Pues Arantxa, José, Javi, acá Nicolás, Alberto y Huichi, ¿cómo estáis? Muy bien. A la caja de música en esta versión express, pero vaya viaje, ¿no? Ya ha llegado a su fin. Se ha hecho muy larga la espera. Sí. Sí. ¿Cuántos son? ¿Dos años casi ya? Casi dos, año y medio. Dos años, pero yo creo que la espera como que también ha fortalecido mucho. La gente yo creo que tiene tantas ganas ya de ver la película que ha cogido mucha fuerza. Sí. Y yo creo que el 22 de abril, este viernes va a ser como todo el mundo yendo al cine. Al final ha quedado una bonita fecha, ¿eh? 22 de abril del 2022, ¿no? Además ahí como ya fuera de todas las restricciones de mascarillas, o sea, un poco el renacimiento, ¿no? Así que tenemos una fecha estupenda. ¿Qué da más miedo? ¿Encontrás una venencia en silencia o vacía o lo que os pasa? Encontrás una vacía es un regalo, yo creo. Es un regalo. Había veces que daba miedo, porque te perdías por ahí, pero... Pero da más miedo yo creo que esté muy masificada. Eso sí que da más miedo. Llegar ahí y que haya millones de personas en un puente que no puedes ni andar. Eso sí que da miedo. Porque al final yo creo que da más miedo el ser humano, ¿no? Yo creo que ese es el monstruo al que todos tenemos. Es ese monstruo que durante toda la historia el fin justifica a los medios. Es decir, lo que pasa es una vuelta a esa pregunta también. No creo que el fin justifica a los medios, pero sí que se entiende, porque al final la masificación en Venecia es un problema latente y se tiene que solucionar, no sé qué manera, pero se tiene que solucionar. Tal vez poniéndonos con rifles por la calle y matando a turistas, no es lo suyo, ¿no? Pero mola que te lo plantees, ¿no? Que la veas y digas, oye, ¿el fin justifica a los medios en estos casos? No creo que la película quiera defender que el fin justifica a los medios, pero está guay que te lo haga cuestionártelo a ti. Sí, que la reflexión está ahí. Que digas, uy, yo llegaría hasta este límite si me veo en estas, yo llegaría tal. Oye, hablando de los personajes, tanto Arantxa José como Javi tienen características muy especiales que ya sabemos que descubran durante la historia, pero ¿dónde acaba vuestro ser, vuestra persona y empieza el personaje? ¿Dónde acaba el personaje y empecéis vosotros? Porque claro, es una historia que os exige mucha tensión hasta física de todo lo que sucede, desconectarse y conectarse fácil, yo considero que no tiene que ser. Yo creo que es, o sea, cuando lo estás haciendo no puedes desconectarte, o sea, me refiero a cuando estás en acción, en el momento rodando, tienes que estar con todo, con todo y con lo que no tienes, o sea, con 200%. Entonces, luego entre toma y toma, tampoco te desconectas del todo, o sea, tienes que seguir manteniendo igual esa tensión, porque claro, tienes que ir al 100% otra vez. Eso a lo que se refiere a la ejecución, luego desconectar Goise de Arantxa, pues hombre, tampoco, no somos, o sea, si tenemos cosas del personaje, si el personaje tiene cosas nuestras, pero hay otras que no. Pero es muy, pero como, ya te digo, como creo que el casting es muy acertado, tenemos muchas cosas en común con nuestros personajes. Sí, digamos que no creo que sea una peli de personajes, entonces es más que le pasa a esta gente, y en eso yo creo que sí, que habrá mucho de ellos, porque también la situación nos pidió que, venga, ahora ya, llevaros genial, llevaros genial y inventaros y caminar y decir tonterías y tener una relación y tal, o sea, que al final de ahí yo creo que es muy difícil separar. O sea, que es más, yo creo, por lo menos en mi caso sería yo, en esas circunstancias concretas, y empujando algunas cositas mías que ya tengo, que igual están más exageradas que en mi persona. Sí. Voy a recoger tu respuesta, que se la mando a Alberto, porque claro, no es una historia de personajes, pero sí de un gran personaje, que es la ciudad, la que huye las emociones y la de que ese grupo tan unido y maravilloso, cuando prende la chispa, ni unido, ni maravilloso, ni nada, ni lo parezca. Es ese gran personaje también, la ciudad. Claro, es que al final Venecia es la protagonista, nosotros somos personajes bastante extremos, porque cada uno es de su padre y de su madre, pero nos unimos en destruir una ciudad, como turistas. Venimos aquí a nuestra bola a hacer nuestra fiesta y es lo que nos importa. O sea, no vemos más allá de los problemas cotidianos que tiene ahí la gente de Venecia, que se están inundando las casas o todas sus tiendas. Eso nos da igual, yo lo que quiero es tomarme mi copa, con mi vestidito, sacarme mi fotito ahí en el puente y ya está. Yo cuando vi esta peli me recordaba una gran máscara veneciana que nunca llegué a encontrar, pero eran las dos caras, una sonrisa y una cara triste. Sí. Es un poco también eso, es el reflejo de vuestra Venecia y la Venecia que os recibe. Y el contraste es lo que surge. Claro. Desde el primer momento, además, de la película. Sí, desde el primer momento. Sí, se nos recibe, sin hacer spoilers, pero hay algo que sobrevuela todo el rato de cuando llegamos, hay algo que se nos recibe con hostilidad, de manera muy sutil, pero ya se nos recibe con cierta hostilidad. Entonces, sí, ya está ahí a la guerra. Con lo simpático que somos. Con lo simpático que somos. Bueno, voy a poner a prueba, precisamente. Si en vez de tenerme a mí hoy conversando, tuvierais a Arantxa, José y a Javi mirándolos a los ojos, ¿cómo sería esa conversación? ¿Os la imaginaríais juntos por Venecia? ¿Cómo sería esa conversación entre ellos? O sea, ¿te refieres a si yo estoy con Arantxa por Venecia? Sí. Pues, madre mía, no sé yo, acabaríamos en el canal las dos. Yo sí que me tomaría una copa con Javi, vamos, me da gustito. Yo a Arantxa le diría que se relaje un poco. Yo acabaría siendo Javi. Soy en plan, tío, de verdad, otra vez. Pero es lo único que le diría, porque luego Arantxa ahí me cae muy bien. Tiene cosas muy buenas, Arantxa. Dependiendo de la máscara que te pongas. Sí, sí. Oye, si tuvierais que elegir, sin hacer spoiler, una frase del guión que defina vuestro devenir, digámoslo así, dentro de la historia, ¿cuál sería la frase del guión que elegiríais? Puto viaje. Puto viaje. Yo diría, esto es como un jodido laberinto. Y, claro, es que yo no me acuerdo así de ninguna... ¡Qué fuerte! ¿Te has olvidado el guión? Y eso es el que pasa en las leitas. Sí, lo de la grima, ¿no? La grima de... Hay tanta mascarita, tanta no sé qué, que me da grima. Él llega allí diciendo que le da grima a todo. Sí. Dame las mascaritas ahí. En realidad es por tu culpa todo. ¿Por mi culpa? ¡Ómulo! Para ti en este. Hola, Arantxa, que lo bueno. El problema es de esas dos. Para ir terminando, chicos, hablaba hace unos meses ya con Alex, porque era pura curiosidad, de la Venecia COVID. Vosotros habéis transitado por todo el viaje que ha sido estos tiempos tan curiosos y tan extraños, pero como actores, ¿cómo ha sido trabajar con ese filtro tan curioso en una historia que precisamente os demanda? Y el X-Lash os demanda mucho. Sí, sí, sí. De hecho, nada más llegar, cogió a Alex y dijo, ¡Me cago en todo! ¿Dónde hay gente? ¿Por qué no hay ni Dios aquí? Y tal. Y editamos figuraciones y tal. Pero ha sido como mágico. Sí, o sea, ha tenido sus cosas súper buenas, pues eso, de pasear por Venecia y no cruzarte con absolutamente nadie, que eso es un sueño. Y luego también, por ejemplo, yo creo que lo pasábamos muy mal con todas las pruebas del PCR y tal, porque claro, semanalmente tenías que el examen de a ver si alguien hay positivo. Y es verdad que eso, que te lo puedes coger sin querer, pero claro, se para un rodaje y no tuvimos ninguno, pero se para un rodaje porque tú eres positivo. Y esa cosa, cada vez que era el PCR, era como, madre mía, Dios mío, a ver si voy a ser yo esta vez. Y no tuvimos nada. Pero entonces ha sido hasta el último día un poco de, por favor, que salga todo bien. Y también molaba que estábamos al final, todos los equipos, o sea, estábamos como muy unidos todos, porque éramos burbujas, todo. Entonces había un hotel entero para nosotros. Sí. Y estábamos ahí. Y o sea, como que... Nuestra casa. Estió también para hacer mucha familia y he hecho mucho, eso estuvo muy bueno. De repente te ibas por ahí, había toque de queda, comiendo los carabineros y ya, persiguiéndote, todo, es que me voy a robar, que me voy a robar. Bueno, chicos, el viaje llegó a su fin, el viaje llegó a Puerto 22 de abril. Sí. Que no se la pierdan porque será un espectáculo inolvidable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.